Pues vamos a hablar de movilidad, está en este estudio Nayeli Valentín Bavinet Rojas, ella es directora de coordinación estratégica de la Secretaría de Movilidad y nos viene a hablar de esta nueva tarjeta de transporte colectivo para la Ciudad de México que fue presentada ayer, ¿verdad? Así es, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Esa es la tarjeta? Esta es la nueva tarjeta única del transporte de la Ciudad de México. Como podrán ver, tiene una imagen integrada, ya no vamos a tener una tarjeta para metro, otra para metrobús, va a ser la misma tarjeta, lo que evita confusiones con los usuarios que a veces creían que solo servía en un sistema y no en el otro. Si gustas voltearla, la tarjeta ahí muestra cada uno de los sistemas de transporte que un usuario puede usar hoy en día, que son metro, metrobús y tren ligero y los que ya va a poder usar desde el próximo año, que son también los trolebuses, el cable bus que ya va a estar el próximo año, por supuesto, y también la red de transporte de pasajeros. O sea, esto va a servir prácticamente en cualquier transporte público del gobierno. Un primer paso será del gobierno y posteriormente ya la jefa de gobierno comentaba el día de ayer que estaremos ingresando el transporte concesionado progresivamente. O sea, los microbuses, las llamadas combis que no son combis y todos esos, ¿taxis también? Será una segunda fase primero los corredores, que son los autobuses más grandes. Posteriormente ya estaremos en un proceso tanto de integrar a los microbuses, combis en este tipo de tarjeta y también de mejorar su flota para que sea más cómoda para el usuario. Sí, claro. ¿Taxis también entrarán o no? No en una segunda fase, pero esta tecnología que tiene los más altos estándares internacionales tiene capacidad no solo para integrar muchas formas de transporte, las que se nos ocurran, sino inclusive otro tipo de funciones como pago de parquímetros, etcétera, que podemos explorar a futuro sin cambiar ya a otra tarjeta. ¿Ya está la venta? Ya está la venta. Se puede encontrar hoy en día en todas las estaciones de metro y prácticamente todas las de Metrobus, excepto la línea 7. Y a partir del lunes de la próxima semana y hasta el 31 de diciembre va a costar solo 5 pesos. Actualmente cuesta 10. Y si llevas dos tarjetas viejas, te la van a cambiar por una nueva gratis en el metro. O sea, esta va a costar 5 pesos, digamos, promoción. Promoción para no afectar el bolsillo del usuario. ¿Cuánto tiempo va a costar 5 pesos? Hasta el 31 de diciembre desde este lunes. O sea, 3 meses. 3 meses o 2 por 1 gratis. 5 pesos más lo que le cargue uno. Más lo que le cargue uno, lo mínimo de recarga es un viaje. Que son 5 pesos en el metro. ¿Y cuánto es lo máximo? Lo máximo por el momento son 120. Iremos viendo cómo progresa, a ver si podemos subir el tope, dado que esta tarjeta es mucho más segura que la anterior. ¿En la anterior el tope máximo son 250? 120. ¿Era con la anterior? Vamos a ver con esta, con la tecnología que tiene, con algunos cambios que haremos en los validadores, si podemos subir el tope nuevamente para facilidad del usuario. Yo debo decir que yo cuando me enteré que iban a ser la primera línea del Metrobus, que fue esta de Insurgentes, creo. Así es. Este, fui de los que se jalaron los pelos, porque decía, ¿cómo es posible que le quiten un carril a Insurgentes? Y no me gustó nada la idea. Pero también debo decir que he utilizado el Metrobus y pues, ¿funciona bien? Sí, la verdad que cuando uno es usuario del automóvil, siempre piensa que, pues, es una pérdida de derechos. Sí. Pero la verdad es que la minoría de la población usa el automóvil, la mayoría, la gran mayoría, utilizamos transporte público. Por tanto, pues, es una cuestión de justicia social también para mejorar la movilidad de la mayoría. Y al poquito tiempo, conforme la gente se va acostumbrando al transporte público y a estos carriles confinados, la verdad es que el tráfico es el mismo que el que había antes con Metrobus y más gente se puede mover. Sí. Este, la verdad, sí, me ha funcionado muy bien el Metrobus. Qué bueno. Un usuario más de transporte público. Sí, es que la verdad, el transporte público es muy útil, muy conveniente. El problema es que está saturado. Claro. Que no tiene la cobertura que mucha gente requiere. Este, y bueno, en fin. Justo por eso este año tenemos una gran compra de nuevas unidades en todos los tipos de transporte para mejorar el servicio, aumentar la frecuencia y que estemos muchos más cómodos y vayamos más rápido al transporte. Y también hay un gran proyecto en los siguientes años de expansión para ampliar la cobertura. Entonces, esperemos en unos años ya veas la diferencia. ¿De qué cosa? ¿De qué? ¿De Metrobus o de...? Por ejemplo, en Metrobus ya se están haciendo ampliaciones de una de sus líneas hacia el sur. Estamos comprando, después de más de 20 años, nuevos trolebuses, que no se habían cambiado en 20 años. Nuevos vagones de metro, un nuevo mantenimiento muy intensivo al metro también. Nuevas unidades de RTP. En verdad, todos los tipos de transporte están teniendo un mantenimiento y expansión. ¿Y no se va a expandir el trolebus? ¿El trolebus? Es muy bueno el trolebus. La verdad es un tipo de transporte que tiene mucho afecto por parte de los usuarios y que es muy bueno con el medio ambiente. Lo primero que haremos es mejorar lo que ya está, dado que debido a que hace 20 años no se compraban ni mejoraban las unidades, hay muy, muy baja frecuencia y se dejó de utilizar y de ser opción. Lo que queremos es volverlo una opción de primer nivel, con autobuses de primera categoría, con una tarjeta muy segura, y que con eso, ya que esté consolidada la red actual, podamos ampliar este tipo de transporte. Las mejores ciudades europeas, la gente se mueve en trolebuses. Lo que queremos es que justamente no sea un tema de clase social el usar el transporte público, que sea la mejor opción, una opción digna, una opción eficiente y una opción con la mejor tecnología internacional. Bueno, en Europa no es clasista, en Europa se sube todo mundo. Y eso es lo que queremos lograr aquí, por un transporte de calidad, que es a lo que estamos incentivando con la inversión que se está dando, que es histórica. Sí, pero la cobertura es importante. Claro, y por eso también, por ejemplo... Allá para el pueblo donde yo vivo no llega nada. Justo en las zonas donde no llega nada también hay unos proyectos muy fuertes, sobre todo en zonas como Barrancas, que es el cable bus, que justamente va a esas zonas donde no llegan otras cosas, y también los nuevos autobuses de RTP que van a empezar a llegar a las zonas más alejadas. A ver, esto es, a ver si lo vemos en la cámara, por favor. Son los logotipos, bueno, del metro, ¿no? Exactamente. Y luego sigue... Cable bus. Cable bus. A ver si tomamos esto. Sí, pero lo quiero señalar. Este es el metro, luego este es el cable bus, luego las bicis... Eco bici. El eco bici. Y luego este es el RTP, ¿o qué? Exactamente. Y luego el metrobús. Exacto. Y luego el trole bus. Transportes eléctricos, que incluye trole bus y tren ligero. Y si ves, todos estos logos y el logo de la izquierda que tienes, que es el MI, Movilidad Integrada, que es el símbolo de toda la red, todos estos logos fueron hechos por el diseñador Lance Wyman, que es el que diseñó el logo del 68 y el logo del metro, para que todos tengan una misma identidad. Y nos diseñó la imagen de la tarjeta de forma gratuita para la ciudad. Está padre, está padre la tarjeta. ¿Las tarjetas actuales cuándo dejan de funcionar? Las tarjetas actuales, por el momento, queremos ver cómo va la transición con la promoción de aquí a diciembre y a partir de eso, en diciembre, señalaremos la fecha límite en la que estarán circulando, por lo que sugerimos a los usuarios cambiar de aquí a diciembre su tarjeta. No traigo mi tarjeta. Es que no traigo mi cartera, pero para que vean que sí tengo y sí la uso. Bueno, gracias. Gracias por haber estado aquí. Un gusto. Gracias por haber estado aquí. Es, a ver si lo digo bien, Nayeli Valentín Bavinet Rojas. Excelente. Ella es directora de Coordinación Estratégica de la Secretaría de Movilidad. Gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Vamos a más información.